Música Ban significa monasterio, ban significa monasterio y en este caso particular Dios fue el que lo hizo y está cerquita de la ciudad de Gos, de la ciudad de Gos, miremoslo acá está cerquita de la ciudad de Gos, G-O-C-H el monasterio está cerquita de la ciudad de Gos en la ciudad de Gos, en el pueblito de Gos mejor dicho que es un pueblito, aquí todos son pueblitos relativamente de San Gregorio, de San Gregorio de San Gregorio y esto de aquí se encuentra en el Parque Han y eso que significa 40 minutos equivale más o menos a 22 kilómetros de Oilihan está en el Parque Nacional como estamos diciendo este monasterio está en el Parque Nacional de Oilihan y está construido donde antiguamente había otro otro monasterio que fue destruido por un terremoto él tiene tres iglesias realmente tiene tres iglesias, una de las iglesias que estamos diciendo es la iglesia de la Virgen María la iglesia de la Virgen María es una de ellas tiene otra iglesia que es la iglesia de San Gregorio y tiene otra iglesia que es la de San Jorge y está relativamente muy cerquita de un pueblito que se llama el pueblito de Gos el pueblito de Gos que es prácticamente una comunidad rural está cerca de la población como estamos diciendo de Oilihan que está a 40 minutos a 40 kilómetros de allá 40 minutos de acá y a 22 kilómetros de Oilihan o sea 40 minutos de Oilihan que equivale a 22 kilómetros de Oilihan que más podríamos decir y está en el pueblo está al lado del pueblo Gos fue hecho en los siglos XII y XIII y fue construido entre 1237 y 1241 la iglesia principal es la iglesia de la Santa Madre de Dios de la Santa Madre de Dios o sea simplemente de la Virgen María que es precedida por un Gavit Gavit es un Nardes Nardes o Gavit Gabinete, Gabinete como un Gabinete, Gabinete es lo mismo no está precedida por un Gavit que es una especie de Nardes y tiene varios jacar jacar que es lo que estábamos diciendo ahora estas cruces que están en unas estelas en unas estelas y tiene otras dos iglesias las otras iglesias cuáles son la iglesia de San Gregorio y la iglesia de San Jorge de San Jorge esta fue fundada prácticamente por este señor Gox y que es que era un teólogo jurista fabulista que fue el que redactó el código civil armenio él murió en 1213 este señor él quería que no lo enterraran aquí generalmente aquí nace el monasterio lo enterra donde su monasterio pero él quiso que no lo enterraran ahí en su monasterio actualmente este monasterio no es tan uso no es tan uso este monasterio en este monasterio en este monasterio se enseñaba se enseñaba como en algunos monasterios derechos estábamos derechos se enseñaba teología se enseñaba historia luego fue abandonado en el siglo XIX y luego fue restaurado en la época soviética aquí hay un aquí hay un jacar jacar que yo le llamo jacar a veces o una cruz sobre piedra que está en seguida la iglesia de San Gregorio que se llama que se llama el Gregorio el iluminado el Gregorio el iluminado es jacar jacar que es muy bonito y está cerca también del monasterio hay cerca del monasterio también hay un árbol muy grande que tiene alrededor de 800 años de 800 años el fundador como estábamos diciendo es este señor Goss que pidió no ser enterrado aquí pero a cambio hay un monasterio conmemorativo aquí o sea prácticamente siempre cuando es el monasterio la persona que lo hace lo entierran ahí pero él fue enterrado en otra parte estamos en la localidad de Dilihan Dilihan que es una población prácticamente una población armenia aquí estamos en Armenia es una ciudad balnearia es una ciudad balnearia y está enclavado en el parque nacional de Dilihan en el parque nacional de Dilihan que ahorita hablo parece que estuviera como un poquito como nevando porque veo la grabación como publico como con nieve como con niebla más bien es un centro turístico muy apreciado en la época soviética en la época soviética mucha gente venía a bañarse aquí porque hay unas aguas minerales que hay en su alrededor que hay en su alrededor y toda la gente venía aquí a este lugar se le llama la pequeña Suiza o la Armenia Suiza la Armenia Suiza aquí viven aquí viven incluso algunos artistas directores de cine en fin hay una calle relativamente interesante que pues llegamos muy tarde y no la pudimos ver que es la calle Charanbehan 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 más bien porque a veces la J ellos la producen cuando se inscriben J la escriben como Y y la KH la producen como J entonces Caranbehan Caranbehan que está en el centro y se conserva prácticamente como en el tiempo se conserva como en el tiempo hay talleres de artesanos entre otros y es una calle totalmente adoquinada el pueblo está abrido de un río de un río de un río de un río está naturalmente en el parque nacional de Belihan el parque tiene un área aproximadamente de 24.000 hectáreas 24.000 hectáreas fue fundado primero como reserva en 1958 lo colocan como reserva y en el año 2000 lo colocan como parque nacional está pues nosotros estamos prácticamente en este momento en la parte nororiente de Armenia en la parte nororiente de Armenia que es conocida prácticamente por sus paisajes y bosques y los mananteles de agua como estamos diciendo es una ciudad valneal los mananteles de agua minerales y minerales aquí en Armenia hay dos parques nacionales uno que es el de Belihan es uno de los que hay prácticamente uno de los dos que hay aquí en Armenia y hoy que vamos a hacer hoy vamos a disponer de Belihan que estamos allá a Agarxin 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 que es como está aquí Sebanaban Sebanaban Van recuerde que Van la terminación Van es monasterio monasterio Selimin y Goris y Goris vamos a hacer esta dirección ya no alcanzamos a hacer los 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 que no alcanzamos a hacer un parque entonces vamos a hacer el parque que nos faltó ayer un parque que nos faltó ayer tengo una luz encima vamos a ver más que un parque perdón el monasterio de Gosjaban 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 el monasterio de Gosjaban que no lo alcanzamos a ver y después del monasterio salimos con este programa que es Dilihan Agarxin Agarxin Sebanaban Selim y Goris y el recorrido después como digo después de hacer Gosjaban Gosjaban que es el monasterio de Gosjaban hacemos otro monasterio medieval que es el monasterio de Hax bueno este monasterio pronunciarse Jajarsin Jajarsin el monasterio de Jajarsin debe ser pronunciado porque la H y yo la pronuncia como una J Jajarsin 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 es el mismo lo que pasa es que se colocaron lo colocaron con H y aquí se les pasó la H y no la colocaron con H bueno el refectorio es el comedor cuando hablamos de refectorio es el comedor entonces vamos a ver el monasterio relativamente Jajarsin el monasterio de Jajarsin mirando el comedor entre otras cosas en el monasterio se puede encontrar miremos el programa se puede encontrar varios yo lo manejo como hacker le cambio la última por acto es jacar los hackers que son cruces de piedra realmente no son cruces de piedra son cruces que están en estelas y se colocan sobre la piedra en estelas desde 2010 entonces vamos a ver como estamos diciendo repitamos nuevamente hacemos el el Hoshaban porque no le cansamos de hacer ayer Jajarsin el monasterio de Jajarsin el monasterio de Joshaban el monasterio de Jajarsin aquí vemos el comedor que es el mismo repertorio y vemos de pronto ahí se pueden encontrar prácticamente una serie de estelas de las cruces que están sobre las estelas las estelas que son los hackers los hackers que son las que vamos a ver a ver coloco entre comillas es el arte de las cruces de piedra que no son cruces de piedra de Armenia que son un simbolismo y técnica de lo esculpido de los hackers figuras que figuran inclusive en la lista del patrimonio de la humanidad en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO vamos al lago se van vamos al lago se van considerado el más alto del mundo considerado el más alto del mundo pero no el más alto del mundo porque sea el más alto del mundo sino el lago de montaña supuestamente más alto del mundo o uno de los más altos del mundo después viene a otro monasterio porque aquí se va de monasterio a un monasterio recuerde que los monasterios no solamente es donde la gente aprende sino generalmente tiene todos los monasterios aquí tienen varias características primero tienen el monasterio en sí tienen dos y tres iglesias tienen un refectorio que es el el comedor tienen muchos algunos tienen biblioteca tienen biblioteca tienen comedor en fin que más recuerde que todos los monasterios aquí también eran de enseñanza y de enseñanza y de traducir libros y cosas de ese tipo eran no solamente emporios religiosos sino también intelectuales bueno entonces como estamos diciendo traslado al lago se van después de ver el otro monasterio y las cruces el lago se van considerado como el más alto del mundo bueno aquí deben ser más claros cuando dice el más alto del mundo no irá como dice con Titicaca con otro lago vista el monasterio de Sebanaban recuerde que van esa terminación van de aquí van significa monasterio entonces es el monasterio de Sebanaban bueno y el y el Amén.